Así es chicos, así es, otro video de bici, bueno juguete en bici número 3, ok, aplausos, 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 gracias Este, bueno chicos, varias cosillas que les tengo que decir antes de empezar este video Si notan que mi logo empieza a moverse otra vez es porque uso el estabilizador de video de Youtube Para que no se vea tan movida la imagen, ok, eso es una cosa La otra cosa es que vamos a ir a un lugar, a uno de mis lugares favoritos Que a pesar de que me queda algo retirado de mi casa, créanme que está súper interesante Porque bueno, es un cerro, los voy a llevar a todo el cerro y un poquito de la calle, ok, ese es mi plan Y la tercera cosa es que dale tu like porque la neta me da un chingo de hueva levantarme a las 7 de la mañana Pero esta es una excepción y todos los videos de bici son una excepción Porque, porque no se, me gusta levantarme temprano para hacer videos de bici, para ser buena juguete en bici Pero dale tu like porque yo me levanto usualmente a las 9 de la mañana y ahorita lo estoy haciendo a las 7 Y todo, todo es por ustedes, ok, pero bueno, espero que les guste y bueno, nos vemos cuando estemos allá arriba, ok, let's go Ahí está chicos, ya hemos llegado aquí, ¿saben qué han notado? Que esta chamarra la traigo en los dos videos pasados Yo creo que ya se va a hacer una costumbre traerla en los videos de bici Pero bueno, yo estoy aquí, chéquense, este es el camino del lorito, para allá está el solecito Pero bueno, quedan 2 kilómetros de aquí y aproximadamente medio kilómetro en la calle Así que vamos a empezar, espero que les guste y pues, let's go ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.